Kendall Jenner acusada de ser toda una mean girl después de haber sido captada haciéndole caras a Gigi Hadid. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, aunque la Met Gala fue el lunes de esta semana, la verdad es que todavía nos sigue dando mucha información de qué hablar, como ha sucedido precisamente después de que un video se hiciera viral en donde muestran a Kendall Jenner haciéndole caras nada más y nada menos que a una de sus amigas o supuestas amigas la también modelo Gigi Hadid. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Como todos ustedes sabrán el primero de mayo se llevó a cabo la famosísima Met Gala y por la escalinata circulan una gran cantidad de celebridades luciendo los looks más arriesgados y entre ellas se encontraban precisamente las supermodelos Gigi Hadid y Kendall Jenner. En el video que está circulando en internet se alcanza a ver como Gigi animando a Kendall y aplaudiéndole como dándole ánimos mientras se encuentran frente a las cámaras. Kendall le sonría a Gigi como demostrando que está feliz por su presencia. Sin embargo, la imagen cambia drásticamente al momento de que Kendall voltea para darle la espalda a Gigi y entonces realiza un gesto que los fans tan solo han podido describir como una mirada desagradable o incluso grosera. El intercambio rápidamente se volvió viral haciendo que la gente critique sin piedad a Kendall, incluso llegando a decir de que ella tan solo era grosera por ser grosera puesto que no tenía ninguna razón para tratar a Gigi de esa manera cuando ella estaba haciendo tan dulce. Alguien más dijo, la cara de Kendall cuando se aleja de Gigi lo dice todo. Alguien más comentó, ¿por qué es que cambió su rostro así? Sin embargo, el comentario que hasta el momento más likes ha alcanzado es aquel que dice, he visto muchas historias que dicen que no es agradable. Una chica mala es una chica mala. Si no quieres que te llamen así, entonces no lo seas. Como siempre sucede, algunos salieron a defender a Kendall por su expresión asegurando que lo único que estaba demostrando era lo ansiosa que se encontraba por estar frente a las cámaras. Curiosamente, esta no es la primera vez que Kendall se enfrenta a esta clase de comentarios. Ella misma ha hablado al respecto en el reality de su familia, donde admitió que la forma en la que la ve la gente en las redes sociales es bastante hiriente, diciendo que no entiende por qué es que la gente la suele llamar una chica mala cuando simplemente ni siquiera la conocen. Al respecto, comentó que realmente se siente muy ansiosa cuando se encuentra en espacios muy llenos rodeada de mucha gente. Curiosamente, el video de Kendall Jenner tan solo ha servido para dividir opiniones y mientras que algunos la defienden y otros la critican, otros más la acusan de que realmente su expresión facial no era hacia Gigi Hadid, sino hacia la cantante Jenny de la agrupación de Blackpink, quien en ese momento estaba pasando a su lado. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.